El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Miguel Ángel Cardoza, confirmó atrasos en el calendario electoral, principalmente por la investigación y capacitación de los ciudadanos que participarán en las juntas receptoras de votos. También aseguró que en los próximos días serán pruebas con la única empresa que está ofertando para manejar el sistema tecnológico, incluyendo el conteo de votos. En cuatro puntos del calendario del Tribunal Supremo Electoral se ha tenido retrasos. El más importante es la conformación de las JRB. Tenemos atrasado la verificación de los miembros sorteados. Este es un problema ya conocido, el hecho de que el listado de afiliados esté en manos de los partidos políticos. Hay que preparar eventos con los partidos para que lleven la información. El magistrado aseguró que a los elegidos se les pagará 25 dólares y serán asignados cerca de sus residencias. Un número aproximado de 100 mil ciudadanos que pueden ser utilizados. Estamos haciendo el proceso de asignación en cada junta receptora de votos. Al final probablemente estaremos ocupando unos 24 mil. Pero este no es el único tema que preocupa, pues solo hay una empresa con la que se están realizando pruebas para manejar el sistema de datos. Y si no funciona, la situación puede empeorar. Si no cumple, pues no le queda otra más que al tribunal utilizar los escáner, esperar el software coreano y vamos con ellos. Entonces, y contratar algún servicio de empresa que integre eso. Pero también se habló del proceso de inscripción de los candidatos y de los requisitos que se están solicitando. El calendario electoral y ley terminaba el 18 de diciembre, pero aparentemente hay una modificación de la Asamblea Legislativa que lo va a prorrogar hasta el 21 de diciembre. Candidatos únicos, donde básicamente el elector, el militante del partido solo tuvo una opción, tiene que presentar el partido, todo el récord y el acta. Luis Mario Rodríguez de Fusades aseguró que hay importantes avances, principalmente gracias a la sala de lo constitucional. Se está pidiendo que hayan cuentas separadas de las donaciones que reciben los partidos de los privados y otra que tiene que ver con el dinero que viene de la deuda política. Espera que todo se maneje con transparencia y de acuerdo a lo que establece la ley. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.